Hoy se celebró la sesión de la Comisión Permanente con los resultados que ustedes ya vieron. No se logró la mayoría calificada. 20 votos contra 12. No logramos la mayoría calificada. No logramos las dos terceras partes. Pero técnicamente sí puede la Comisión reponer, hacer otro dictamen y separar los asuntos para votarlos separadamente. Yo hago un exhorto a los compañeros de los partidos que votaron en contra para intentar reconstruir un acuerdo en el que dejemos a salvo, aunque sea outsourcing solamente. Solo ese tema. Para que podamos ayudarle a generar condiciones de certeza jurídica y de confianza a los empresarios en la nueva ley laboral en materia de outsourcing. Yo creo que deberíamos intentarlo. Lo del nombramiento del Secretario de Hacienda, aunque es indispensable, puede estar fungiendo como encargado del despacho. Y respecto de la ley de revocación de mandato, pudiera hacerse hacia el mes de septiembre, dado que se aplicaría para la consulta de marzo.